Hola chicos que tal Aquí Goku con un video No es de juegos Ni nada de eso Es de Halo White Point Solo quería mostrarles Bueno aquí Halo White Point Y pues Quería mostrarles que como ven aquí Inicie mi sesión Goku 94 Y pues mostrarles mi Spartan Dejen lo pongo Porque hubo por ahí un loop Que En Un comentario O un mensaje privado me puso No es que tu eres un loop Bla 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 Entonces Como ven Aquí mi rango En Halo 4 Soy 130 operador Aquí están todas las actualizaciones Completadas Soy CSR35 Como ven Tengo en saco de acción por equipo Si gran asesino de Infinity El que sigue es Plot Y después asesino de Infinity Como ven tengo 918 juegos de guerra jugados 117 Spartanops 166 campañas 16 juegos de guerra personalizados Y mi arma más usada Es la DMR Estas son las medallas Que he obtenido Más Ahora si que Más probables He matado 40 enemigos Sin morir He vivido como rey Más de 60 segundos He hecho exterminios He Retenido la bola Más de un minuto Y He vivido como rey Más de 20 segundos Y bueno Aquí están mis logros Aquí se pueden ir mis logros Tengo 64 de 76 80 No 67% de condecoraciones Y bueno Estas son las estadísticas De la semana 1 Del torneo De Halo 4 Global Championship 2013 En el cual también estoy participando Y bueno Aquí se ve mi rango Los puntos que llevo Y mis partidas jugadas Que apenas hoy Empecé a jugar Y bueno Como ven aquí Consigue el título De campeón de Halo 4 Y gana 200 mil dólares Juega al menos 20 partidas A la semana Para poder ganar Otros premios Regístrate ahora Y consigue tu propia camiseta Para tu avatar Bueno pues yo ya aquí Ya estoy registrado Y todo Y bueno Aquí vamos a nuestras estadísticas De Halo 4 Espero que estén de lo mejor Chicos Ahorita estoy platicando Aquí Por Facebook Como ven aquí Y bueno Espero que Lo chequen Y bueno Este video Como les digo Es solo para que Si no lo viera Porque me dijo Ay es un video A ver si es cierto No te creo nada Pero como ven Aquí están Mi hoja de servicios Mi última jugada Fue hoy Aquí están los juegos de guerra 457 victorias Aquí tengo mis juegos De guerra personalizados Y mis partidas completadas Mis Spartanops Y la campaña En individual En legendaria Completada Y bueno Aquí en los juegos De guerra De matchmaking Tengo Todos A ver Esperen Deje que cargue Como ven Esta es la nueva portada De Halo White Point Se ve algo genial Y como ven Aquí están Mi resumen Asesino 480 partidas Son las más Es lo que más juego Asesino Aquí está mi resumen Son partidas ganadas Partidas Perdidas Que están los abatidos 13.162 Y 10.000 No sé qué Y bueno Aquí están Como les digo Los rangos Esto que aparece aquí Son los jugadores En este momento Que están activos Y bueno Pues creo que Eso era todo Para aquellos que Digan No es que No sé qué Que bla 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 Aquí está mi Hoja de servicios De Halo White Point Para quien no haya checado De Goku94RVH Para ahí Si me quieren agregar Y quieren jugar conmigo Para que vean que No soy un noob Soy un pro Ja Bueno yo me considero así ¿No? Ahora sí que ya De cada quien Pero bueno chicos Cuídense Aquí Goku En este video Saluditos a todos Denle like Suscríbanse Y compartan Bye bye